Y este es el estilo y el sabor Un bruto quintana Quintana Vámonos a bailar damas y caballeros esta noche el número del tema Vamos a la pista a bailar Venga la música La cumbia de las campanitas Buen estreno más Toda la bandera cumbia pera La banda chambiadora, la banda bailadora Venga que retupe bien perrón Venga que retupe bien perrón Que retupe el coronita venga Chambaco Y este es el estilo y el sabor Un bruto quintana Quintana Vamos a la pista, vamos a la pista Dejen que repongan los traviesotes Que retuben los traviesos Chambaco Toda la reza loca No es el aire Y mucho menos el viento Somos hijos de nadie Chambaco, locos Ya estamos adentro Llegó el Tyson Es un soñador, güero, panda, diabito, triste, chino, pachuco Ya dijo el chacal, buque, cartón Llegó la chinita, la morena Toda la reza loca Con el chamaco loco de la 22 Si quieres, a morir Brooklyn Barrio Hijos de nadie Todos los cafeteros Llegaron los malditos patos locos San Lucas Saxala Llegaron todos los San Lucas Saxala Chambaco Como dice, como dice Venga que retumpe Venga que retumpe Venga que retumpe Venga que retumpe Chambaco Esa noche Yo digo el Tony La cámara chambera Es de aniversario más Seis aniversario Esa noche Dice el caballo La cámara chambera Échame luces blancas Luces blancas, ingeniero Dice Pancho Martínez Oye nada más Venga la bata perroda Llegaron todos mis aigados La reza locota Todos los cafeteros Feliz catorce aniversario Feliz catorce aniversario De los más chamba Sonido chamba O De paz después Dejando la reza loca Odiada Y el presidente La reza loca Tony la cámara Chambera chambera El este mal cachondo Juanito live Feliz aniversario Tito el Mickey Caballito Blanquita Ese picoro Uniboney Tigresa Pichón Ando de Mickey Ya digo Blando Pinto Cuero Ya digo Llosa Ese es Mateo Peluchito Selly Estrellita Tigresa Panchito Esa burra Ya digo Marito Pancito La maldita Reza loca Odiada Cuando un chamba Subía perro Chambaco Llegaron todos los cafeteros La reza loca Los chamacos locos Ya presentes hoy El tu propio Barrio Siempre apoyándole más chavas Yo digo mi chamba con chacal Cuando un chambazo bien perrón Chamba Un saludo dice para toda la gente Pachuquita la Bella Ella presenta 100% solidaria Chambazo perrón Chamba Todo Pachuquita la Bella Luzes blancas Luzes blancas ingeniero Venga la manta perrona Niños locos La raza loca San Juanito de aquí para en alto Somos hijos de Dios El diablo Somos niños locos Seguiremos siendo Viempre representando la raza loca Y si quieres curia Hoy está Pantin.richi Guadalosa, Queso, Cayo, Casper, Perry Algo 7 Que se corre Cari, Carmel Lobo, Pollito, Pai Corona, Chris Ese es Brian Y hay golfero y el champulín La raza loca San Juanito de aquí para en alto Chambazo perrón Chamba Todos los traviesos los van perrones Santo Domingo está tempa Por otro traviesote Hasta que se lleve la calaca Tú sí sabes Por un chamba Siempre chamba Siempre chamba 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 Yo sé Yo digo el charcal El coro El soñador El buki El chino Uyina Todo el reo solo de la veintidós Fruity en barrio Yo presento Venga Fruity en barrio Miquí con el junior La maldita reo Se loca Cafeteros Siempre con el bachamas Siempre con el bachamas Cuando un champazo perrón Chamba Furo cafeteros Santo Domingo está tempa Y bueno, Miquí Todos mis carnales Yusa, peluchito Chay, cachorro Choco, fruto, fruto Lo dice el bua Ahí está para Ese peluchito Y el güero Crillo, cafetero Lavada Rosa El pan, Elisa El lujo El red man Cafeteros Siempre tirando barrio Con los tíos tempa Ahí está para el pinto Ahí está para la quinta La bella Pero qué bella Para el richi Y el junior Bua Con la sentencia Cafeterotes De red man Chambazo Bien perrón Chamba Y otra es la fama De Nueva York Vamos a Charlie Ruiz VIP Ese cerebro Charlie Las veredictus Los ángeles, California Nuestro pinto Conines Ahí está para Conineros de paz Como dice Como dice, como dice, como dice Venga el sabor Sabroso Como dice, como dice, como dice Cochito Perrano Y el sabor Todos los traviestos Marcos locos 818 La raza loca Todo mirador Esa noche presentes Ajá Que viva un momento Que viva la erupción Bien perrón Para el barrio alto Por un pelón Y la raza loca Venga tengo Barrio Loco mis cardales San José de Recreo Negro Metate Chepe Chucky Gordo Pollo Galpe Perico Charmín Puro Reza loca Chambazo Perrón Oro Chamba Siempre Chamba Oro Chamba O Chamba O Chamba O Chamba O Ah, pero que sabor No Como dice, como dice Ya digo Rajitas Ya digo Rajitas La fama de Nueva York Para el Charly Ruiz De presentes De Chamba José Felicidades Un aniversario más Para acá Para Freddy González Los Ángeles, California Vete Cotines Ajá La fama de Nueva York La pulidad más fuerte El mero, mero, mero Chamba José Esa noche Chambazo perrón Chamba Todos los cafeteros Ajá Que se muevan las luces Que bailen las luces Esa noche Chambazo loco La raza loca De la 22 Ajá Muchos Tienen sueños En grande Nosotros No nos interesa Somos chamacos locos Por naturaleza La maldita 22 Ya presente Es el charcal Tyson Dios y cuero Cuadrado Bucky Carton Tasmania Soñador Oveja Morro Soy con Pepe Camilán Escriba Chucos Suentes Diablito ¿Qué no? Triste Es el pan de tera Todos mis carnales Esta noche Dicen para La morena La chicanita 100% La maldita raza Locota Odiada Los macos locos De la 22 Con el chamazo Bien perrón Chambazo Que bonitas luces Que bailen las luces Un aniversario más Clemente TV Siempre con el más chamba El sonido que retumba Perrón Una vez más La manta perrona De todos los momentos Cafeteros Todos los patos locos Los macos locos De la 22 Esta noche presente Ese Mickey Caballito Peluchito Junior Ese pistol güero Para el chacal Ingresa Pancito La maldita raza Locota Chambazo Perrón Chamba La cumbia De las campanitas Es el caballo La calma De chambira Ay mamacita Pasa para el Jordan Todos los malditos Traviasos Que son de la matraca Que son de la matraca Y si traves La viejasos Chamba Jugando Jugando Nos conocimos un barrio E hicimos barrio Alto Todos los pelones San Panchito Palapesco Negro Todos mis carnales San José de recreo Metante Choc y corto Pollo Con un chapazo Bien perrón Chamba Chamba Muchos barrios Van y vienen Pero los chambacos Locos Siempre Crecen y crecen Nunca desaparecen Pachuco Mis carnales Diapito Pelatrite Pandera Panda Gavilanes Pai de morro Tyson Chacayote Chino Llegó un malto cartón La bandita Reza 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 Locota Locos Locos De la 22 A fuerza Hasta que se la lleve La calaca Con un chapazo Bien perrón Chamba Juanito Lle Sexo aniversario Todos los chambacos Locos La vida De un chambaco Loco Hay que saberla Vivir Echar un poco De desmadre Y nunca Presumir Siempre un chambaco Locos De la 22 Ya presente Este video En largo Si Bueno Continuamos El Te Lo Can Sachapa